Compañeros relegándose en la zona Acá hay municiones Yo vi full municiones ya Estás perdiendo terreno Y el COI va a venir rapidito ya Nos va a tocar irnos a la presión y ganarnos en la presión Va a cerrarla ya Tomaré el volante Acá hay plaquitas, en esta casa hay placas y hay munición Ay capitán Vámonos En movimiento En movimiento Bájalo, bájalo, voy a poner Trophy Voy a poner Trophy, bájalo y me vas a quitar Sistema Trophy desplegado Tomaré el volante Sentaré adelante Mire es que viene el COI ya, que lo tiene pegado ahí Mire, es que no hace caso el vago Granada lanzada Es que no han looteado nada ustedes RPG ¿Quién dijo RPG? El COVID, el COVID, viene ahí pegado, viene rapidísimo ¿Por qué no hacen caso? Vámonos para la zona Me avisaré por aquí Córal y compramos municiones acá Ametralladora ligera aquí 6, 7, 8, 9, 10, ahí está para comprarlas esta No alcanzamos, creo que no alcanzamos, no No alcanzamos, corre Yo me lo llevo. Espéreme, 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 espéreme. Tomaré el volante. Sentaré adelante. Lendedor a clipos, si necesitan equipamiento. Entrando hacia allá. En marcha. Plata, plata, plata. Tengo algo de dinero extra. Sergio. Efectivo aquí. Marica. Uy, marica, van a dar más rápido. No se dirige hacia allá. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Es el piloto. Ya, ahí sí corre, ¿no? Ahí sí nos vi correr. Así me gusta que sean rapidito. Cómo corrían con el arma y a montarse. Entonces vamos para prisión, ¿no? Lendedor aquí, por si necesitan equipamiento. ... ... ... Gente abajo, ahí abajo hay gente A ver, maneja alguien más Uno, dos, tres, a ver, maneja alguien más, escúcheme, escúcheme, maneja alguien más Uno, dos, tres, ya Ya, ya Cuidado, ya, ya, tío, ya, tío Esperen que hay gente, vamos a revivirlo, vamos a revivirlo Ah, ya está Listo, ya Falta uno El de techo, el de techo ¿De dónde? Ah, acá abajo Aquí abajo está Esperen que lo estoy buscando Lanzando unas aturdidoras Ya, ya, equipo iniquilado Mire, miremos las estadísticas, ¿no chicos? El piloto Te la dejo abrir El piloto COVID, 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 COVID Abre y le vas a ir el arma acá Bola, no, ya, que voy a coger yo la mía otra vez Yo la cojo otra vez Yo la cojo otra vez Uy, tu estro de la gano Tu estro de la gano, tu estro de la gano Llegado rápido, maricon Mire, mire, mire Mire la impa arcada, maricon Es que está marcado, qué bolete Maricon Mira, adelante Ese hogar con bots, sí El camino No, adelante El piloto Vendedor aquí, por su necesidad de equipamiento ¿A dónde? ¿Trás? Espere que hay gente, hay gente, escucho gente escucho gente weon me pongan en serio weon ay 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 el cochino va a parquear no 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 no, va a ser trampero weon tengo algo de dinero extra aqui efectivo aqui rapido, 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 nos vamos, nos vamos marica viene gente, aca viene gente ay dios mio los van a matar el piloto yo voy aqui promocionare corretula pero que donde donde a ver un odo estrella sentare adelante encontre un helicóptero pero ya lo tumbaron, lo tumbaron al vago que torre ataque aereo de precisión en marcha en movimiento estoy viando misil, viando misil oh ya esta aqui shhhh una escagola no la que esta va bien, esta va bien ay mi copito ay mi copito tirelo UAV aliado arriba, iniciando búsqueda mire esta en todo eso esta mal posicionado vehiculo marcado por aqui vamos entendido, eso servirá capitan caja aproximándose zona segura reubicada capitán reubicandome craqueado en marcha 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 si estela no se no se no se no se pero es que es muy difícil Abatido uno, entramos, 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 entramos. ¿En serio? ¿Usted no entra primero? Stuneado. Me gustó esa entrada. Está metido en segundo piso. Espera el momento, volverás allá muy pronto. ¿Lo matar? No. Segundo piso, sin derrota. Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero si pierdes, estarás acabado. Destruyelos o captura el objetivo. No mostrarse en mitad. Espera el redespliegue. Otra vez. ¡Estoy llegando, marica! Es que yo estaba muerto. Porque yo estaba en Qlash, me lo gané Espera, espera, ¿qué es esta mierda? ¿Quién necesita esto? No comencemos con Marika No, yo no voy a ir Tengo algo de dinero extra aquí Tengo algo de dinero extra aquí Marika, miren, siete, miren Yo estoy asegurando cinco por partida No Marika, esto es para morir Yo creo que nos quedemos acá Ahorita con el Coy lo revimos Marika Ahorita con el Coy lo revimos Aquí hay un vendedor si necesitan suministros Mire, viene ahí él No tengo municiones, tío No Marika, estamos en zona Voy hasta aquí No Marika, toco que no juegue la partida Estación médica marcada Quisiera, pero no Ya No hay todo escudo No hay todo escudo Vátenme Cuidado Atento El equipo enemigo está abatiendo Abatido Abatido El gas se está aproximando En movimiento Ahí es la casa, eliminado Objetivo abatido Estamos en la zona del enemigo El móvil muerto No lo vamos a revivir weon Es para que Abril se muera weon Me están cazando a mi, con eso les digo esto Y se ríe Sergio vaya a comprar No, ya, 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 ya perdió Ah, no, ah, ya hay gente, hay gente, mira atrás Tengo algo de dinero extra aquí Voy a estar cazando Contacto, UAV enemigo arriba Ya, ya Solo disparo y ya Caraca, Sergio es mi vela Espere, llego, llego gente Shhh, 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 shhh Cállese Abatido, equipo iniquilado Jajaja Cuidado, somos aliados Está comiendo cuba y el vago Maricanos Izquierda 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 Apuera Pero de pronto hay uno Hay gente, gente, gente Allá me está disparando de frente, de frente, de frente mío Donde marquee al frente Derecho Y no tengo scuse Me da cata Márquelo, márquelo, márquelo Contacto Enmovileto Crackeado al otro, marica, tiene que matarlo Ahí está, acá queda uno, uno batido Tiene que entrar Entró y lo mató, ¿no? ¿Lo mataron? ¿No bajaron? ¿No se bajaron? Muchas, marica, muchas locas Estabas entre los 25 Nos dieron duro, pero emparejaremos el marcador El camino Sergio Pero lástima que no me dieron las otras dos muertes ahí ¡Gracias! ¡Gracias!